Nana! Culpa! Nana nada na 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 ¡Adán, por fin! ¿Nos conocemos? Qué falso es. Me pone enferma cuando se hace el interesante. Claro que no, tonto. Dios me creó, porque pensaba que no ibas a salir de lo de tu apendicitis. Se complicó. Venga, hombre, eso no se lo cree ni ella. Esta cicatriz llega hasta las costillas. Y yo creo que me falta una. Bueno, o varias. Pero mírate, si ya estás mucho mejor. Además, ahora los dos podemos compartir el jardín, dividirnos las tareas... Todo esto necesita un cuidado, ¿eh, Adam? Ya. ¿Sabes qué pasa? Que yo todavía no me encuentro muy recuperado del tema y tal, y yo creo que debería descansar un poquito, ¿eh? Vago. Y vago desde el primer día. Bueno, pues yo voy a ver si consigo algo de comer, ¿vale? Muy bien. Por cierto, Eva, que no toques el árbol... El árbol de la ciencia, que sí, Adam. Que sí, Adam. Bueno, por lo menos está buena. Que no toque el árbol de la ciencia, y aquí estoy cavando para plantar soja. Eva, Eva, Eva. ¿Quién eres? Me llamo Lucifer, pero tú puedes llamarme Lucy. Lucy. ¿A quién le llevas tanta comida? Adam. ¿Y cómo es que no ha venido él? Está trabajando en el jardín. Ya veo, ya. Y... ¿Qué estás plantando? Oye... Lucy. ¿Tú no deberías estar incordiando a Dios? He venido a ver cómo crecen los frutos de mi árbol. Tu árbol. Ese árbol es tuyo. ¿Sí? ¿Por qué no te lo crees? Pues porque Dios nos dijo que no podíamos comer de ese árbol. Y que si lo hacíamos, la palmaríamos. ¿De mi árbol? No, por Dios, no. Lo único es que podríais sufrir algún efectillo secundario. ¿Como cuál? Pues ver lo que está bien, lo que está mal. Pero vamos, nada con lo que no se pueda vivir. De repente, no sé por qué, empecé a verle como más... sexy. Sí. Oye, Lucy. ¿Qué estoy pensando? Tú no me podrías conseguir algunas frutitas y eso, ¿no? No pude remediarlo, no pude. No pude. Fui... Gilipollas. Sí. ¿Qué tal? Empezaba a pensar que te había mudado de jardín, ¿eh? No cares a breva, ¿eh? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Es un jardín tan maravilloso. ¿Estás bien? ¿Cómo no iba a estarlo? Con mi gran... Compañerito Adán... Voy a por un poquito de agua. Consejo de mujer. Nunca dejes a un hombre solo con tus pertenencias. Os juro que la puede cagar hasta el infinito. Adán... ¿Qué haces, enferma? Lo que yo decía. Adán, has comido del árbol prohibido. ¿Cómo? Hija de... Si es que estás asolanado. Me has desobedecido y mereces un castigo. Pero si le has dado un mordesquito chiquito. Además que la culpa la tiene ella, que me ha traído la fruta. ¿Será chivato? ¿Culpa mía? Pero si me las han regalado. Dios, no le creas. Eva, ¿quién te las ha dado? Pues... Una serpiente que había. ¡Una serpiente! Pero si las serpientes no hablan. Yo las he escuchado mejores. ¡Mentira! Os condeno a vagar por el desierto durante el resto de vuestra vida. ¡Joder! Y por decir joder, vivirás mil años. Te jodes. Y por decir te jodes, vivirás a su lado los mil años. ¡No! Y por seguir respondiéndome, tú, Adán, no ligarás. Serás calvo y comerás con tu suegra todos los domingos. Y tú, Eva, llevarás tacones, me harás sentada. Y no serás presidenta del gobierno hasta el siglo XXII. Dios, yo sigo creyendo que se te ha ido de las manos lo de mear sentada. ¿Queréis que siga? Así me gusta. Y ahora, fuera del jardín. Y tomar unas mantas. Para que veáis que soy bondadoso. ¿No te podías haber estado quietecito? Ya que has liado en un momento. ¿Yo? Haber traído peras, no te jode. ¿Qué? ¿No te podías haber estado quietecito? ¿Qué? 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 ¿Qué?